En el nuevo episodio de Ladybug, no todo es lo que parece. A veces es mucho peor. Lila Rosy ha vuelto a ser akumatizada, ¿sí? Ahora es camaleón. Ladybug, cuidado. Las apariencias engañan en Ladybug, el sábado a las 11 menos 20 de la mañana en fin de Super Power de Disney Channel. ¡Marinette, cuidado! ¡Suscríbete al canal!